Ah, está haciendo lo que se ha dicho Sí, sí Está haciendo lo que iba a hacer yo, vaya Sí, sí Está haciendo lo que Lo que iba a hacer yo Vale Nice, me gusta Vale, ok, voy a reforzarle esto Bueno, en verdad no No me voy a reforzarle eso Vale, eeeh Y la otra mirada, ¿dónde la puedo poner? ¿En baño? Mira, la otra mirada la voy a poner aquí La otra mirada la voy a poner aquí Nice Vale Vale Vale, ok, va Vale Ok, vas a entrar a Piano Arce le pusia Be careful, be careful white One is on Piano One is on Piano One is on Piano No, 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 no One is on Piano 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 Nice, que buena, si señor Si señor, que buena, nice tío Buena chavales, buena, buena, eh, ya hemos cogido el toque Ya lo hemos cogido, ya lo hemos cogido el toque Ya hemos cogido el toque, chavales Ya hemos cogido el toque, chavales Ya hemos cogido el toque, chavales Ya lo hemos cogido, ya lo hemos cogido, ya lo hemos cogido Mira, menos mal que he tomado La decisión de piquearle Primero al de piano, porque estaba escuchando Como un sonido No sé de dónde, estaba escuchando Vamos a jugar, mira esta partida La verdad que me pone bastante cachondo este personaje ahora mismo No, en verdad No, sí, en verdad sí Estaba escuchando algo a mis espaldas Le iba a piquear primero al de blanca Porque sabía que me iba a subir uno blanca porque estamos en 2 para 3 Entonces Digo, vale, ha matado a mi compañero Abajo de blancas, voy a ir, como sé que me va a subir La hago prif y lo mato ¿Sabes qué ha pasado? En el momento que le iba a asomar Escucho algo detrás Escucho algo a mi espalda Y digo yo, hostia Cuidado ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y al final, menos mal que me ha dado por piquearle Primero al pavo este Tío, si no Literal, tío Menos mal que me ha dado por piquear Al pavo de piano primero Porque te lo juro que se complicaba, eh Se puto complicaba, tío Te lo juro No, no, no Mío, mío Vale, pues Lo que te voy a decir Que menos mal Que 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 me ha dado por piquearle al de piano Porque si no se complicaba Menuda bala en todo el cráneo Es lo último, ya ves, eh Es que esta mira, Kevin Esta mira Toca Toca los cojones de una manera, tío Esta mira Jode mucho, tío Jode muchísimo, tío Te lo digo en serio Jode muchísimo Porque es muy complicado Mira este pavo Bueno Lo ves, se van Y aquí más de lo mismo Bueno, en verdad Sacar a este pavo Es más fácil ¿Sabes? La gente va a ayudar Ahí es F4 Yeah Qué buena Be careful, castle Behind you Yeah I don't I don't I don't cover you Castle Okay, go inside Go, Doc Ah Buah, menos mal La salvada que le he hecho Al puto Doc Hermano No me llevan a la Twitch Es de milagro No, o sea A mí tampoco me gusta utilizar Mira, pero si hay que utilizar Lo utilizo yo Me da igual, en verdad Vale Tengo ahora mismo a la Twitch Detrás del bar Este tipo cubriéndose ¿Sabes? Todos los dos aquí My bad guys Sorry No sé por qué No sé por qué le he piquéo Tan corto No sé por qué le he piquéo Tan corto F A mí no me gusta Usar mira Porque es un poco Complicada A mí en lo personal No me gusta A mí no sé Yo te puedo elegir Lo que tú quieras ¿Sabes? Me da igual Realmente que pillarte Pero voy a seguir pillando La mira, chavales Porque esta gente No sabe sacarme ¿Por qué? Porque esta gente No sabe jugar en equipo No es que no sepa jugar en equipo Es porque Están jugando solo culo La gran mayoría Vale Aquí como mucho Hay una premada de dos Vale Os lo digo desde ya Hay como mucho Una premada de dos ¿Vale? ¿Por qué? Os lo digo Porque literalmente Se coordinan Y nos sacan al castle Y a mí Muy fácil Literal Me sacan al castle Y a mí muy fácil En la primera mira Luego ya en la segunda mira Es más complicado Pero me sacan muy fácilmente ¿Sabes? Entonces Vamos a volverlo a intentar No me han sabido Sacar ni a mí Ni al castle Lo más seguro Es que haga lo mismo El irse para atrás Pero bueno Veremos a ver que tal Lo malo Es que también Me pueden sacar muy fácilmente Si me tiran una piña Eso es otra cosa Que ahora me acabo de imaginar Me pueden tirar perfectamente Una piña Cuando me Cuando la as Me Me abra un poco ¿Sabes? Me abra un boquete Me tiran una piña Y estoy muerto ¿Vale? Una piña bien tirada Por supuesto Pero ¿Sabéis? La dropeada Sí, tío Sí La verdad que sí No debería haber hecho eso Hola, pero ¿Cómo? Andes Ahí vamos, Franco Tío Ahí vamos Dándole caña Dándole calorcito Vale Vamos allá, chavales Vamos a darle caña Le do Vamos allá ¿Claro cámaras? Un segundo Van a pusear por atrás Fíjate Fíjate Van a pusear todo por atrás Sí Sí Van a pusear todo por atrás Chavales Sí Van a pusear todo por atrás He's pushing Yeah He's pushing All behind you Be careful ¿Por qué ha tapado esto? En verdad está bien, ¿no? Pero Muy precipitado a lo mejor Estoy tirando los C4 muy precipitados Diría yo, ¿eh? Pienso, vaya Vale, el castle me está holdeando eso Voy a montarle yo a algo a Mai Porque la AS quiere pusearte Quiere pusearle esto Vamos a montarle a algo a Mai Vale, por atrás Arriba un castle Voy a buscarla Voy a buscarla Mala Mala De algo a disondré Voy a buscarla, chavales Aguántale, bro Buena Nice De hecho No juegas igualadas con tus amigos Me gusta jugarla solo Porque Y en total Y en general Cuando hago directo de World 6 Y me gusta jugarlo solo Porque yo soy mucho de De comentar ¿Sabes lo que te quiero decir? De comentar la situación De comentar en todo caso ¿Sabes? Sin embargo Sé que es cierto que en otras ocasiones Pues a ver Me puedo poner Me puedo adaptar ¿Sabes lo que te quiero decir? Y de la manera que me adapto Pues es Hacer muchas cosas Con la persona con la que esté ¿Sabes lo que te quiero decir? Nos vamos arriba Jugamos juntos Me pillo yo a clase Y tú vas detrás mío Con un vigil No sé Esas cosas ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero No sé, la verdad Tipo es por épocas Hay veces que me entran ganas De jugar con gente Hay otras veces que no Es por épocas realmente ¿No? Es lo que hay la verdad Vamos allá chavales Vamos a hacer el cuidado Con el pavo este Vamos a hacer chileas Le da tiempo de levantarlo No Vale Bueno Eso es Bueno Eso es Sacada What the fuck Vale No pasa aquí chavales Bueno Me he jugado Va A mí falta el logro De llegar a oro Y completar el 100% Del juego Sí Ok, open Vale Vale Pues seamos piano Esas Vale Vamos a bronear No le fallé Le fallé Le fallé Le fallé Totalmente Totalmente Mada mía Esa kill del vigil Era mía Esa kill del vigil Nos iba a dar La ronda chavales ¿Por qué? Muy sencillo Si me llevo Si me llevo A llegar Si me Si llego a llevarme A ese vigil Teníamos A toda la gente Que estuviese Las dos miras Me la llevaba fácil Porque no iban a estar Atentos conmigo No iban a estar Atentos conmigo O si iban a estarlo Pero mis compañeros Le iban a avanzar ¿Sabes? Ha sido Mada mía No he venido a Thatcher No No lo han venido Por cierto chavales Ya sabéis Que un like Una subición Se agradece Nada F la ha pusiado F Me va a poner el chat Aquí Un segundo Eso es Vale Un segundo Así Vale Entonces Nada Ha sido mala mía Le fallé mucho Le fallé mucho La verdad Totalmente Hola Hola palote Compartir el directo Por whatsapp En todos los grupos Grandes Youtube Ven ya Grande tío Imposible Literal Ojo Porque van a llevar Toda la mierda Posible Vale Vale Vamos allá Can giard Can giard Can giard Can giard Can giard Go Break de Break de mira Vale Hay que Hay que romper las miras Rápido Hay un pobo aquí dentro Vale Perfecto Abrimos ya Entramos Nice Bonito No tenemos drone You can do Bana Bana Buena entrada Let's jump Nice Bana Let's jump Nice Nunca he tenido trato Con el Donovan La verdad Había estado jugando Igualas con mi amigo Y nos tocó Un tan tóxico Bueno pues Que no te extrañes Yo también me paso siempre Y siempre Pero no espero Que me den mod Es que A ver El tema de los mods Ya lo he dicho muchas veces Chavales No se No se pasa mucha gente Por los directos Tipo que retrasada Sabes lo que te quiero decir Así que Pues simplemente Como digo Los baneo yo Y ya está Sabes Bueno Vale Vamos a pillarnos lo mismo Vamos a pillarnos Literalmente lo mismo Chavales ¿Cuántos me gustas hay? ¿Cuántos me gustas hay? ¿Cuántos me gustas hay? Un segundo Hay 100 me gusta Hay 100 me gusta Y 81 personas Hay que llegar a los 150 likes Chavales Va Vamos allá Tú De hecho Que ya vamos a cumplir Dos horitas en directo Y por cierto Todo el mundo que me esté viendo Y no estáis suscritos Ya sabéis que podéis suscribir Totalmente gratis Buena entrada bro Es que tenía que entrar un pavo ¿Sabes lo que te quiero decir? Tenía que entrar ahí una persona Porque si no Nos íbamos a quedar en el bridge Y nos íbamos a quedar ahí ¿Sabes? Vale Bueno Vamos a hacer lo mismo Tenemos el combo perfecto Si realmente la pava Tiene Tiene una mira Y se pone Y se pone a la mira Se la podemos romper muy fácil Porque en este caso A las muy malas Yo le puedo tirar humo El Thatcher Deshabilita los mutes O el bandit Que haya ahí Y como digo El ace abre la mira Sin problema ¿Cuál es tu mejor atacante Defensor en tu opinión? A ver Defensor me gusta muchísimo Lesion Y en ataque Me gusta muchísimo Sofía Vale Chavales La última vez No había nadie Jugando en Dacre Y no tenían miras Ni nada La verdad Que han hecho Una defensa bastante Bastante extraña No me parece raro Que estuviese jugando Ahí una ELA La verdad Que la ELA Que se nos jode Yo no le podía posicionar Porque no tenía balas Así que no es Cangiar Cangiar Thatcher Vale Vamos a ver Que podemos hacer Chavales Vale Un pavo jugando Pero en Dacre No hay nadie En Dacre No hay nadie No No hay nadie Lo vamos a pasar Demo Bueno Eso es Vale Vamos a adrenarlo Don't play agresive Play safe Vamos a localizar Go over Go over que hace no pero que ha hecho pero que ha hecho pero esto es normal vamos en serio un 4 para 2 se va a convertir en un 1 para 1 esto menos mal hermano menos mal yo me moría si perdíamos eso te lo juro me moría tío y llegues no problema menos mal tío menos mal porque yo me cago en mi puta madre tío te lo juro tío dicen que se quieren quedar vaya vaya que te reviva no podía pasar bro fue un accidente ya que o sea pero bro se quieren quedar o no chavales ya hemos recuperado el elo ya hemos recuperado el elo y nos ponemos chavales nos ponemos en seguir jugando como equipo nos ponemos a dos partidas en este caso de platino 1 si nos dan bastante punto la verdad si no pues bueno amigos y amigas let's go ya hemos recuperado todo lo perdido va va